Hula de Donza 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 Y los perros a la calle que son tan peligrosos Podemos dar a alguien Si tú vas caminando por las piezas de tu barrio Escuchas el peligro, un perro está ladrando Cuidado, cuidado, te puede atacar Y una movida puede ser fatal Dele, correle, te puede alcanzar Que tal la vida te puede quitar Tú vales mucho hasta evitar Que ese perro mañoso te vaya a matar Música 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 Música